Es que las estrategias se hablen y consideremos de verdad, no nos dejemos llevar por el instinto de que se vaya uno de tierra, ¿vale? Vamos a ver qué pasa, uno está, porque no es lo mismo que se vaya, a que se vaya uno de nosotros. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, Cristina habla con Patricia acerca de lo que hizo Serrat en el tema de las nominaciones al votar por uno de tierra. Menciona, mira, aquí tenemos que tener muy en cuenta lo que tiene que pasar con nosotros. Sabemos muy bien que primero tenemos que apuntar hacia allá. No es lo mismo que se vaya una alesca a que se vaya uno de nosotros. Es importante saber que no tenemos que dejarnos llevar por el sentimiento y la emoción en ese momento, ya que este factor implica mucho, implica que también debemos trabajar como un equipo, ¿vale? Pues la siguiente semana es evidente que entonces tampoco tenemos que ir por alguien de tierra, ¿no? Eso está muy claro, pero también hay que hablar con Serrat. Para que ella entienda muy bien las estrategias que tienen que funcionar por parte del cuarto, porque somos ya un equipo, ¿no? Entonces Patricia menciona que, bueno, ella lo tiene muy claro, pero entonces el tema es más con Serrat hablarlo con ella, ya que sí, se demuestra que Serrat es más emocional y actúa por impulso de, ah, quiero que se vaya este, en este caso Romé. Y menciona, vale, pero es que esto tiene que ir a su tiempo, todo va en su momento y todo tiene que llevar un orden. Es como que no se pueden ir de frente de una con tierra, ¿no? Tienen que jugar muy bien, pensar analíticamente todo lo que está pasando dentro de la casa y pensar el juego como tal. Así que, Cristina menciona, para mí, yo prefiero que se vaya a una lesca antes que ustedes. Y bueno, pues Patricia menciona que simplemente todo tiene un orden semana a semana, así que ella lo tiene claro. Bueno, vamos a ver si en algún momento hablan con Serrat, porque sí, me llaman que ella es la emocional del grupo. De mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.